¿Qué dice la quinta? El festival de los festivales Muchas, muchas gracias por el cariño Muchísimas gracias por esta nueva invitación La verdad que me siento muy feliz, muy orgulloso De estar junto a todo el equipo Pudiendo entregar todas estas canciones Y seguir, seguir en la fiesta Seguir esta fiesta maravillosa En este día especial Lo sabe la alegría tremenda que tengo en el corazón Gracias, gracias Dios Gracias a Dios Gracias a todos ustedes Y la verdad que solamente disfrutar Solamente disfrutar de canciones hermosas Como esta Del señor Alejandro Bensani Si la saben, la cantan conmigo Y vamos de inmediato ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de querer? Por otro amor y por otro amor y por otra piel ¿Quién no aprendió? ¿A quién no aprendió? A ver a quién no le ha pasado Vamo mostrándome ¡V amor, por dos! ¡Eso es! ¡Si es! ¡Por tres! ¡Dame cuatro! ¡Dame cuatro! ¡Venga ahí! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? 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 ¿Quién no lloró como me sucede a mí?